...en busca a los sujetos que aparentemente golpearon a un hombre de 71 años durante un incidente de furia de la carretera en Brooklyn. Ocurrió entre las avenidas T y Coney Island en Graveson. Poco antes, durante el año pasado, los sujetos golpearon a un hombre en la cara y lo golpearon a la dirección de la furia de su vehículo. La víctima se retiró de la recibida sentencia. Nuevamente, si se ha dado de vulneración por este caso, no dude en llamar a la policía. La víctima se retiró de la policía. Y también hay que sumarle el viento, así que las personas se sienten mucho más fría. Pero se marca ese termómetro también.